¿Por qué me echas esos ojos? Como que estás enojada Bien sabes que tus enojos a mí no me importan nada Hoy yo lo siento por ti si es que estás enamorada Cuando paso por tu casa piensas que yo vengo a verte Pues te quedas con las ganas vengo a ver a la de enfrente No me culparás a mí culparás tu mala suerte Pero si después de todo quieres que yo me contente Tienes que quererme mucho, mucho más que la de enfrente Tienes que pasar pa' adentro un momento solamente Por última vez te pido que no me andes molestando El favor que yo te pido que no me andes perturbando No me gustas para mí, no más te ando vacilando